¡Qué mal te hagas de mujer! Al haberte entregado mi vida ¡Qué mal te hagas de mujer! Por quererte con tanta pasión No te importa mi sufrir Tu querer se volvió una mentira No te importa mi dolor Ni modo tu vive la vida No te has dado cuenta Que eres de la vida Luego de continuar No te has dado cuenta Que eres para los hombres Solo una perdida Tu eres la culpable De lo que ha pasado Y de mi sufrir Pero si te digo Que por tu cariño No voy a morir No te has dado cuenta Que eres de la vida Luego de continuar No te has dado cuenta Que eres para los hombres Solo una perdida Tu eres la culpable De lo que ha pasado Y de mi sufrir Pero si te digo Que por tu cariño No voy a morir No voy a morir